Ordago de Mbappé al Real Madrid por los Juegos Olímpicos Ojo, eso lo dice Sport, no lo digo yo Vamos a comentarlo Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues estamos en la semana decisiva Y me he encontrado, ¿no? Estaba con Rubén Martín en su tertulia Y me ha sacado de repente la portada de Sport La portada de la web de Sport Firmada, por cierto, por Fermín de la calle Y claro, el titular era muy rimbombante Ordago de Mbappé al Real Madrid por los Juegos Olímpicos de París La hemos comentado ahí Y os quiero dejar yo, bueno, pues mis comentarios Sobre esta información que ahora vamos a repasar Y que, bueno, pues, vamos Ya os adelanto Que prácticamente no me cuadra nada, ¿vale? De esa información porque además se mete En diversos aspectos que Bueno, pues que yo ya he informado De forma diferente, ¿no? No me gustan las críticas a Dominic Porque muchas veces Lo que demuestran es que no tenemos argumentos Para rebatir las ideas Y no a las personas En sí mismas Pero sí que creo que es relevante Comentar que Fermín de la calle es un periodista O sea, que en el Real Madrid No tiene llegada, ¿vale? O digamos que no es un periodista Cercano al club Y no sé si incluso O directa o indirectamente Ha sido vetado en algún momento Sí podría tener potencialmente Llegada a Mbappé Y de hecho Esta información que saca Bueno, pues me imagino Que le llegará Le llegará Pues del entorno de Mbappé Pero no Pero no, vamos Del Real Madrid Es algo que me dejaría asombrado Que fuera así Como os digo Es básicamente como Si yo de repente Saco información del Barça Que me viene del propio Barcelona Pues sería poco Poco creíble, ¿no? Que a mí el que me informa En ese caso es el En el Barcelona, ¿no? Os leo Orde hago de Mbappé Al Real Madrid Para acudir a los Juegos Olímpicos de París A ver, nos va a servir todo esto Para refrescar la información Que yo tengo Y digamos que contradecir esta Mbappé quiere convertir al jugador En la cara de unos Juegos Olímpicos Que apuestan por la multiculturalidad Bajo el lema Abramos los Juegos El PSG se conjura Por el partido en el Olympique Luis Compáez Contra el Barça ¿Vale? Bueno Fermín de la calle Como digo Kylian Mbappé Y Florentino Pérez Libran otro pulso Otro pulso, ¿no? El primero como virtual jugador Del Real Madrid En la mesa de negociación El club informó en su día Que ningún jugador de la plantilla Acudirá a los Juegos Olímpicos de París Pero él todavía delantero del PSG Ha convertido en una prioridad Acudir a la cita olímpica Bueno Leo el párrafo y comento ¿Vale? Chocan los intereses estratégicos De las dos partes Porque los Juegos Olímpicos Se disputarán entre el 26 de julio Y el 11 de agosto Fecha en la que el Real Madrid Se encontrarán en Estados Unidos Completando su pretemporada Y disputando Una gira de amistosos Que dejarán en las arcas del club Un dinero suculento Dinero que se dispara En el caso de que esté presente Mbappé Por lo que el Real Madrid Ha informado al delantero De ello durante la negociación Del cierre de contrato Que aún no está firmado Porque hay flecos Por acordar El más importante Al menos para el jugador Este último Bueno Vamos a ver Claro Mi información es que El contrato ya está firmado Desde finales de enero O primeros de febrero Entonces Para empezar Cuando ya tu información es esa Y a Fermín de la calle No le consta Que esté firmado el contrato O cree que quedan flecos Por Todavía por aclarar Pues ya la información Es contradictoria en sí mismo Me extraña mucho Lo que comenta De De El tema de la gira veraniega Porque el Madrid Suele firmar La siguiente gira veraniega En la anterior Es decir El Madrid En julio del 23 Llegó a un acuerdo Para la gira De Julio del 24 Y en julio del 23 Que se incluyese Una cláusula Donde el precio Se disparaba En caso de estar en Mbappé Pues no es algo Que a mí Me conste ¿Vale? No es algo Desde luego Lo que no se está Es negociando O se ha negociado Recientemente la gira ¿Vale? La gira se suele negociar Con bastante más tiempo De De antelación Y Y tampoco tengo claro Que en Mbappé Aún No yendo a los Juegos Olímpicos Pueda ir a Pueda ir a la gira De Estados Unidos Está por ver Porque Porque la Eurocopa Terminará Creo que el 14 de julio Y si Mbappé Llega a la final No va a tener Mucho margen Para poder ir a la gira ¿No? Por lo tanto Yo no Estoy 100% seguro De que Mbappé Vaya a ir a la gira De Estados Unidos Desde luego La información que yo tengo Es que durante La firma del contrato Sí que salió el tema De los Juegos Olímpicos Entre Mbappé Y el Real Madrid Mbappé quería ir A los Juegos Olímpicos El Madrid No quería que fuese Y Mbappé Lo entendió Perfectamente Y no fue un drama A mí lo que me cuentan Es que no fue un drama Fue algo bastante Asumido por parte del chaval Y bastante fácil Para él ¿No? De entender De hecho Él mismo había hecho Declaraciones anteriormente Diciendo Que su presencia En los Juegos Olímpicos Dependería De su empleador Del empleador que tuviese En ese momento Y que había llegado Un momento en la vida Donde no tenía sentido Forzar las cosas ¿No? Forzar las situaciones Por tanto Ese órdago Ese fleco Que queda pendiente ¿No? Para firmar el contrato Que son los Juegos Olímpicos A mí No me consta De ninguna manera Al revés Fue un tema Que se trató De una forma pacífica De una forma Razonable Y que no impidió La firma del Del contrato Ya en su momento Y el tema de la gira Lo que os digo ¿Vale? Lo mismo os digo La gira me extraña Puede que haya algún variable En caso de que vaya Mbappé Pero es que ni siquiera Está segura Su presencia A pesar de faltar A los Juegos ¿No? Kilian cerca De los Juegos de Paris Kilian Mbappé Ha sido designado Por la organización De los Juegos Parisinos Uno de los rostros De la cita Por no decir El más importante El mismísimo Presidente de Francia Manuel Macron Le ha insistido En la importancia Capital de su presencia A los Juegos Como francés Y especialmente Como parisino Kilian nació en Bondi Suburbio De poco más de 60.000 habitantes Ubicado al norte de París Mezcla de musulmanes Católicos Protestantes De diversas nacionalidades Un lugar que ha crecido Con nueva generación De ciudadanos franceses De corazón inmigrante Y por eso Macron ha priorizado La presencia Del delantero De la selección francesa El deportista Más popular de Francia En estos momentos Y un nombre clave Para que el gobierno galo Pueda proyectar Una imagen de multiculturalidad Durante los Juegos Olímpicos De este verano Que se celebrará Bajo el lema Abramos los Juegos Bueno pues Me parece muy bien Todo esto Ya os digo Que no me cabe duda De que Macron Quiere a Mbappé En los Juegos Y de que Habrá tratado de presionar O seguirá tratando De presionar Lo que haga falta Pero no es su decisión Es decisión Del Real Madrid Desde el entorno De Mbappé Recalcan que Kilian Ha asumido como personal Esta tarea De enorme responsabilidad Consciente de la importancia Que tiene el éxito De los Juegos Para su país Los expertos En política internacional Advierten que hay peligro real De amenazas terroristas Como las que hace unos días Realizó el autodenominado Estado Islámico Apuntando a Madrid Y París Con la disputa De los partidos de Champions Macron ha reclutado A Mbappé Para que garanticen El éxito De los Juegos Olímpicos Y proyecte una imagen Multicultural Y mestiza Y mestiza de una Francia Unida Y para ello El presidente del Comité Olímpico Ha apostado por una lista De deportistas Que incluye Pues a los futbolistas Mbappé Griezmann A los Balancenistas Gwem 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 Gwap Y la escaladora Orien Bertons Y el jugador de rugby Dabont Y la judoka Clarice Addenau O como se diga Bueno Me parece muy bien Si todo esto está fenomenal Insisto Pero no va a depender De que vaya Mbappé Para evitar un atentado Es decir La presencia de Mbappé No descarta un atentado Ni la ausencia de Mbappé Lo garantiza O sea No entiendo muy bien Este párrafo Para Mbappé Los Juegos Olímpicos Trascienden de lo meramente deportivo Y es consciente De que no tendrá Otra oportunidad en su carrera De ser la cara De una cita planetaria Tan importante Por eso insistió el Real Madrid Que su intención Es participar en los Juegos Olímpicos De París Por encima de todo Por encima de todo O sea Por encima de su carrera Por encima de todo El problema es que Si el Madrid cede Hay otros dos jugadores Camavinga y Schoameni Que también estaban En los planes del seleccionador Galo Thierry Henry Lo explicó muy bien Schoameni Dijo Claro que me gustaría ir Pero el club Ya se ha manifestado Y por lo tanto Y poco más hay que decir Con una naturalidad Y una tranquilidad Y un aplomo Pues que 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 son muy razonables Gira por Estados Unidos Ingresos disparos con Mbappé La controversia Llega porque el Real Madrid Ya ha confirmado Que jugará el 31 de julio En el Soldier Field De Chicago Ante el Milan En el MetLife De Nueva York Ante el Barcelona El 3 de agosto Y tres días después El 6 En el Bank of America Stadium De Charlotte Ante el Chelsea Y en la retribución Que percibirán los blancos Por esos partidos Hay cláusulas Que disparan los ingresos Si Ancelotti Y la presencia de Mbappé Que regresaría De la Eurocopa Y podría debutar En tierras estadounidenses Dispararía obviamente Esos emolumentos Para el club Como ha ocurrido En temporadas anteriores Los jugadores Se podrían incorporar A la propia gira Tras descansar Como ha ocurrido En veranos de Mundial O Nations League Más recientemente A ver si Mbappé Llega a la final De la Eurocopa El 14 de julio Va a estar Va a estar complicado Va a estar complicado Hombre puede jugar Algunos de esos partidos No lo niego Pero lo hará Con muy poca preparación Porque mínimo Dos semanas Va a tener que tener De descanso Mínimo Y es que no me extrañaría Que fuesen tres ¿Sabes? Y que directamente Se perdiese la gira Y volviese en Madrid No lo sé La verdad es que Esta parte No la tengo yo atada Por lo tanto Tampoco me voy a manifestar mucho En esta tesitura Hay otro aspecto determinante Que podría desatascar Este asunto El Real Madrid Está tensando la cuerda En la negociación Del contrato del jugador Con sus representantes Su madre Faiz Zalamari Y su abogada Delfín Verheiden Sobre el tema De la cesión De los derechos de imagen Del jugador El clan Mbappé Se niega a hacer El 50% de los mismos Como han hecho Otras estrellas Que han llegado al Real Madrid Desde Beckham A Vinicius Es que Vinicius No tiene el 50% Ya tiene más Pero bueno Y es aquí Donde se puede compensar Esa pérdida de ingresos Por la ausencia de Killian En los partidos de la gira Por Estados Unidos Con el aumento Del porcentaje De derechos de imagen Cedido al club blanco A cambio de que le permitan Participar en los Juegos Olímpicos De París A mi información Ya sabéis Es que Mbappé Cobrará el 90% De los derechos de imagen Tendrá ese porcentaje Desde luego No hay ningún tipo De tensión En una negociación Que ya quedó cerrada Hace mucho tiempo Y lo que me parecería Una chaladura de Mbappé Es que vaya A ceder El 50% De los derechos Para jugar Los Juegos Olímpicos No sé si somos conscientes Del dinero Que representa El 50% De los derechos De Mbappé Para pensar Que Para pensar Que realmente Le importa tanto Jugar los Juegos Olímpicos Como para renunciar A esa suma Tan grande de dinero Desde luego No me encaja Tampoco esta Esta información Y ya dije Que Mbappé No es el único jugador De la plantilla De Madrid Que tendrá más Del 50% Y uno de los que tendrá Más es el propio Vinicius Entonces O tiene más Es el propio Vinicius Por lo tanto El ejemplo Tampoco me parece Adecuado Y ya lo último Que tampoco me cuadra Insisto Bueno no Sí Independientemente De la solución Final de este pulso Que no hay pulso De verdad Mbappé vuelve A tensar la cuerda Antes de convertirse En jugar del Real Madrid Algo que se está Convirtiendo En una constante En la relación Entre el francés Y el club blanco Que lleva seis años Negociando su fichaje Con diferentes clubes Y con sus agentes Quilín sabe que tiene La sartén por el mango Porque el fichaje Solo se cerrará Si él quiere Y estar en los juegos Se ha convertido En su prioridad Además Según ha confirmado El periódico de España Del grupo Prensa Ibérica Que es el mismo grupo Que Sport Por cierto Desde el entorno Del delantero Se ha puesto Sobre la mesa Incluso Que se ha presentado Como jugador Del Real Madrid En el intervalo Entre la Eurocopa Y los juegos Para que acudiese A París Ya como jugador blanco Lo que dispararía La visibilidad Del grupo En todos los actos En los que participe El delantero de Bondi Mi información Es que como tarde La presentación Va a ser La primera semana De junio Y os digo más Lo que dijo Mbappé Hace muy poco Es que Esperaría ya Anunciar su futuro Antes de la Eurocopa Por lo tanto Esta información Se contradice Con Con La que manifestó El propio Mbappé Mbappé está muy preocupado Porque se lleva A Se lleve A buen fin Esta negociación Una vez que ya ha dado El visto bueno Al Real Madrid Y sabe que ya puede Convertirse En jugador del club blanco A partir del 30 de junio Aunque la presentación Es otra fecha Que está en el aire Porque depende De la trayectoria De la Francia De la Eurocopa Alemana Que arranca el 14 de junio Las alternativas Que baraja Frenetino Pérez Y su equipo Es presentarlo Nada más acabar la Eurocopa Antes de la Eurocopa Y antes de la gira O de los Juegos Olímpicos De París Si finalmente va a ellos O hacerlo tras sus vacaciones En caso de que no llegue A un acuerdo En este asunto Entre el delantero Y el club de Chamartín El entorno del futbolista Baraja incluso Esperar a firmar El contrato con el Madrid Una vez finalizados Los Juegos Olímpicos El 11 de agosto Para sortear así La negativa del Frenetino En cualquier caso La idea es que Santiago Bernabéu Se quede pequeño Y organizar una fiesta Alrededor del evento De la presentación Es que no me cuadra nada Tampoco El propio Mbappé Ha manifestado Que todo estará anunciado Antes de la Eurocopa Y si alguien se cree Que Mbappé Va a empezar su trayectoria En el Real Madrid Después de renunciar A tanto dinero En el PSG Haciéndoles el truco Entre comillas De firmar el contrato El 11 de agosto Y que el Real Madrid Se va a bajar los pantalones Y que eso no va a ser Bueno, pues el peor comienzo posible Pues no sé No, no Ya os digo Mi información Es totalmente contradictoria A esta Pero es que si yo no tuviese Información Mi sentido común También sería Completamente contrario A esto Así que La verdad es que Tengo que deciros Que no me encaja Que respeto por supuesto La información de todo el mundo Y ya está, ¿no? Así que sin más Me despido Espero vuestros comentarios Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Compartidlo Y suscribíos al canal Los que no lo estáis Un fuerte abrazo